¿Cuándo le dio un pedido de procedimiento? Sí, no, el caso le planteaba la doctora Cacieles. Cuando un expediente está iniciado, puede salir una robatoria ordenándole a un juez un juzgado de paz para que le suscriban una carta a poder. Cuando el expediente no se inició, y yo tengo que patrocinar a alguien... Pero está en la etapa de mediación, ya está radicado en el juzgado. Y cuando no hay un trámite de mediación, ¿cuándo está prohibido un trámite de mediación para eso? Por supuesto, ¿se puede hacer por la 51-67? No, porque no habría escrito para el trámite, pero lo sumo en foca de 48 y hacer reservas. Además el poder es judicial, no es el transjudicial. No, no, está bien. Entonces a partir de que tal... Pero vos ya hay a la orden, la tenés presentada. En última instancia... Juan, en última instancia en foca de 48, impedí que se hubiera hecho tal efecto para acreditarla. Pero vos estáis viendo antes, ¿no? ¿Hay una presentación? Hay algunas cosas que las tenemos que inventar, ¿no? Bueno... Yo creo que la pregunta es cuando se adhiere el domicilio electrónico. Que yo he visto, lo he hecho a los cuatro juzgados, y los cuatro juzgados me han salido con un proveído diferente. ¿Cuál sería el proveído que tendría que salir? Porque, por ejemplo, yo constituí en uno y no sé si constituyó el otro abogado, yo, si le salió para mí, para el otro abogado... Lo que pasa es que tenemos un problema con los escritos electrónicos. Una vez que nosotros lo recibimos, lo único que podemos cambiarle es el estado privado a público. No sé si alguno puede ser predeterminado como público. Entonces, el letrado no lo puede ver hasta que no lo despachemos. Cuando nosotros le vamos a pasar al lector, el lector, para ponerle firmado, una vez que ya fue despachado, no se puede cambiar, hay que hacerlo manualmente porque es escrito, ya fue que no fue el letrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el cubado? Entrar uno por uno a los expedientes y a los escritos y ponerlo a público. Eso puede ser lo que te haya pasado, que no puedas ver si esto es escrito o no. Claro, porque, por ejemplo, me sale Mariana Celilio, constituido del domicilio electrónico, Tango. En otro me sale constituido del domicilio electrónico. Y no sé si es mío, el otro abogado... Bueno, nosotros en el despacho le ponemos, ¿qué va a ser por constituido del domicilio electrónico del doctor Tango? Claro, el problema que tenemos, que yo hoy hablaba con la gente de informática, es que a los escritos y electrónicos no les podemos poner la foca. Eso que eso están trabajando también, es muy importante. No podemos variar nada de eso, solamente el Estado, de privado a público. No te permiten modificar el sistema que... Pero eso habría que verlo, ¿sabés por qué? Porque si no es con el domicilio electrónico de la otra persona. Yo le hago una pregunta, cuando ustedes acceden por la... ¿Pueden ver las partes dentro del expediente? Yo le voy a hablar con la gente. A veces sí, a veces no. Y entonces, si pueden, ahí también hay un casillero donde es domicilio. Y nosotros ponemos ahí. ¿No hay interrupciones? No, no, no. Las partes. Claro. Las partes y el domicilio. No, no. ¿Eso no es el Estado? ¿Alguno 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 es el Estado? En algunos casos no lo ven porque ese escrito electrónico está con carácter privado. Entonces, lo que tenemos que hacer desde los juzgados es a todos los escritos electrónicos, una vez que fue despachado, ponerle carácter de público, cosa que ustedes puedan ver cómo es el domicilio electrónico de la otra parte. En realidad, es que cuando pasa, ha firmado, me vuelven y trae el escrito electrónico, porque es público para que el juez se ponen. Cuando se pone en público el proveído para que lo vean desde el orden, es que se pone en público el escrito para que la otra parte de lo vean. ¿Qué va a pasar con aquellos escritos que es de interés del abogado que vayan con patrocinio letrado? Por ejemplo, un convenio transaccional, porque no está previsto el patrocinio letrado en los casos de escrito electrónico. El abogado seguramente, un convenio transaccional va a querer que la parte... ¿Hoy no hay problema, doctor? No, a futuro. Ah, a futuro no sé cuál es el presidente. Hay que preverlo. Bueno, está bien, pero hoy no tenemos problema. ¿El convenio transaccional? Nosotros lo presentamos hoy a su convenio. La firma de la parte la tiene que poner, o sea, el cliente tiene que poner la firma porque el cliente no tiene su papel. Entonces tiene que sí o sí ser el soporte de papel. Hay cosas que no se van a poder evitar. El soporte de papel va a seguir existiendo, el expediente va a estar con la demanda, la contestación, la documentación que el juzgado requiera, porque necesita el original. Porque, por ejemplo, cuando se aprueba a un mecánico para que pase un presupuesto, yo no tiene toque para mandármela online. Entonces, ustedes me la mandan, están en la escanea, y yo no sé si la firma es de esa parte. Entonces yo, como jueza, la doctora, como jueza, tiene la facultad de pedir en original. Puedo aceptarlo y decirle, bueno, lo recibo, pero yo les voy a pedir en original porque quiero ver que la firma sea de la persona. Para tener más seguridad. O sea, hay casos, ya te digo, el soporte de papel no se va bien. Y en lo que vos decías, la transacción, convenio, lo que sea que tenga que firmar, en la cliente, no lo podés evitar porque el token no lo tiene. Pero todo lo que una parte no tenga token va a tener que ser por escrito, el soporte de papel. O sea, el expediente, el papel va a seguir estando. Lo que no, los inscritos de Mero Tral, de la audición que se puede evitar, fantástico, pero no va a desamarecer de todo el soporte de papel. El tema es no dormir, Melucha, el tema es no dormir en sueño. Yo reconozco que me pasó a mí, que me lo instalaron y no hice nada hasta hace una semana. Bueno, en algún momento esto se va a cortar, muchachos, no va a ser. Pero bueno, lo hice más tranquilo. Doctora, yo creo que al juzgado le interesa más, le interesaría más tener, como dice usted, la factura del mecánico original y no me pediste. Claro, ya hay cosas que las puedo... Yo no puedo... Según la importancia de lo que me están presentando, si a mí me presentan una boleta de depósito que me termine el juicio y me la apunta en PDF, yo sé el acento, pero no sabe qué le voy a poner. En barra, abreguese, pero quiero lo original, porque a mí me interesa entenderlo. O sea, pero no, si pido usarlo de cuenta, si veo que está depositada esta plata, también lo subsano a decir. Entonces, o sea, vamos viendo. Y además, yo lo que digo en el doctor es que hay que empezar a activar esta parte de lo electrónico. Yo, por parte del juzgado, y le voy a pasar a los juzgados secretarios también, para el abogado es fantástico cuando empiecen a utilizarlo. Van a estar, algunos ya lo van, a las 5 de la tarde en sus casas, o más con más, ¿eh? Mandando con escrito al juzgado. Yo llego y ya tengo 15 expedientes para desfachar. Ese es el tema, ¿no tienen tiempo cuando? Ustedes pueden hacerlo cuando quieren. Reciben con escrito el otro. No, pero es una comodidad importante que van a tener. Y además, mucho va a ser de oficio de juzgado. Más por la adhesión al programa de Ciencia 2020, que se están haciendo en los cuatro juzgados. ¿Qué pasa con la designación de los peritos? Ahí ya está, hay un pedido expreso de, no solamente de todos los jueces de acá, sino de quienes están a cargo del programa, para que se cubran todas las vacantes de la autoridad policial. No, de hecho, de que se va a estar en la estación de cárcel, la autoridad policial. Ah, pensé que justo le hablaba por la realidad. No, no, ella pregunta por el trabajo de los peritos. ¿Cómo van a tener la adhesión con el juzgado? No, vos sabés que hoy, no, vos sabés que hoy encontré, y la acerté por eso, para artículo 7, porque el interno era acordado. Claro. No me te permiten, porque atento que la firma de ustedes, que está certificada en su colegio, suple el hecho de cuál era el fundamento de que lo aceptaron de la CUAE, que era justamente que se le acredite la identidad. Sí, pero el tema de la aceptación del cargo, ahora, ahora, por lo general, pero por otro programa, va a ser el juez. Tiene que ser mediante acta ante el juez, o ante el secretario, y que vamos a tener que hacer una cita donde se va allá a proveer lo que necesite para realizar la pericia, ya están las copias, el adelanto de anticipo para datos, ya se otorga ahí. Y entonces, en este caso, sería como este Vanessa, en un principio, pero al estar adheridos al sistema, al programa de justicia 2020, van a tener que hacerlo ante el actuario igualmente. Por eso le digo... Me parece que eso habría que modificar. No, no, pero... Porque así como nos dan fe sobre los libritos que mandamos nosotros, también de un perito... Sí, sí, gracias. No, porque el cuidado que acá tenemos un grave problema, todo lo que... Por ejemplo... Bueno, los escritos sí se acertan, eh, del 20. Pero la aceptación de cargo también... Hasta la pericia se partida. Adrián, yo creo que es un caso similar al del fuente de seguridad. ¿Cuál es el sentido del fuente de seguridad? Es que la firma del juez, que esté certificado, que esté la firma del secretario, la firma del juez y demás. Al digitalizar todo, ¿sí? Ya está certificado, más que certificada. Por lo cual, la aceptación de cargo de un perito... No hay un perito contador acá en Dolores, tenemos que mandarlo a la clave. Y el tipo tiene que hacerse 200 kilómetros para venir a aceptar un cargo acá, es gasto, capaz que... Pero la notificación de un perito no se hace tampoco por cédula electrónica. Lo que pasa es que yo no... Bueno, lo que pasa es que estamos en un momento de transición, estamos en un momento de transición donde no todos tienen el domicilio electrónico. Cuando tengan todo el domicilio electrónico y cuando tanto todos los abogados como los peritos tengan domicilio electrónico va a ser mucho más fácil. Yo me permito... Y ahí sí yo me aceptaría que me acepten cargo con un ejemplo, con una presentación electrónica. Yo no quiero insistir, pero desde el momento en que el perito tiene el toque, que está certificado por su colegio profesional, lo tiene que aceptar, lo tiene que aceptar. No que no vengan. No, yo quiero aclarar esto, que por ahí está bien lo que dijo Luciana y... ¿Cuándo estamos en el poder enviar por el día de la justicia? De hecho, este perito aceptó el cargo, puso fecha y me pidió el antiguo gasto. Ya hizo todo lo que... Claro, claro. Pero al contrario, va a facilitar aún más, porque el día que el perito vaya a aceptar el cargo, ya va a decir qué es lo que necesita, cuánto quiere el pacífico para gasto... Todo en el mismo acto. Es importante que expliquemos, que esterminemos lo que dijo Luciana de cómo funciona el acto de la asustación del cargo en el programa Cotilla 2020, que es la oralidad, porque tiene que ver mucho con esto. En realidad... Pero me parece que estamos dando un paso más adelante. No, sí, pero queda claro, es para contestar la pregunta esa. Está bárbaro que el perito pueda aceptar el cargo vía electrónica y no tenga que viajar. El tema de la oralidad, lo que aconsejan es que la aceptación de cargo del perito sea el del juez, porque tenés un plazo agotado para fijar la primera audiencia, y un plazo estimativo para la audiencia de vista de causa. Lo que nos piden a nosotros, a los jueces o a los secretarios, es que no pase... que la aceptación de cargo del perito no sea como hasta ahora, que era un formulario en esa entrada, suelta el cargo, después pedían cinco para gasto, otro al lado, es mucho, es poco, que finge... y bienvenida. Entonces, lo que nos piden a nosotros es que si vamos al perito, que el perito se sienta parte de la actividad jurisdiccional o colaborador de la justicia, y en eso, fijar las pautas de cómo va a ser la pericia. Entonces, ahí ya se le fijaría... Estoy de acuerdo. Un segundo. Ya se le fijaría el anticipo para gasto, ya se iría con la demanda, con la contación de demanda, con la... Yo creo, perdón, yo creo que estamos retrocediendo ahí. Estamos retrocediendo con este sistema. No, en realidad, porque esto tiene que ser todo... Y ahora... A través de la presentación electrónica. El tema en cuanto... Es volver para atrás y además, perdóneme, perdóneme, nosotros los gobiernos tenemos un gran problema con el tema del perito. Fíjense que en laboral tenemos dos peritos únicamente y los dos son de la plata. El tiempo viene un día acá. Se pierde casi todo el día porque... Nada más que para sentar el cargo. Es que nosotros, en el marco de la realidad, nos aconseja que hagamos eso. Claro, pero están abogados a ver que son la gente... No, pero... Acá estamos más del estado. No es obligatorio. Ah. Lo están aconsejando a que hagamos eso. Yo le puedo dar por teléfono, el perito, es darle toda la pauta cuando precisás para... Te voy a fijar tanto. Me manda una presentación electrónica, la acepto del cargo y ya lo que iba a hacer en una acta... No estaba la presentación electrónica cuando se empezó a armar lo de la realidad, con lo cual, está todo medio... Yo les digo esto porque... Perdón, un segundito, yo les digo esto porque el mayor problema que nosotros tenemos son con los peritos. Es tremendo el problema. Entonces, nosotros, inclusive el Colegio de Gobierno de la Provincia, nos hemos hablado tantas veces que no seamos, inclusive los abogados, los que estamos corriendo a los peritos o poniéndoles más trabas. Tratemos de darles todas las soluciones posibles y a través de la informática. En la audiencia, en la audiencia que vemos, lo hablábamos, yo al perito lo pienso defender porque dependemos todos de... en realidad cuando dentro de los objetivos están en la audiencia de la audiencia, en la realidad es que cuando se ponen a ver en qué demora un proceso o por qué entendemos tanto un proceso, en principio la traba de la nitis trataban de aplicar y después la etapa probatoria que todos estamos complicados y demoran años, digamos, qué oficio, qué oficio, qué oficio. Entonces, el objetivo final de esta entrevista para este hito es comprometerlo a lograr un proceso más corto y acotado. Entonces, ese es el objetivo de entrevistarlo. Lo que no quiere decir que no le podemos simplificar su tarea o que tenga un distrito electrónico. En eso estamos todos de acuerdo. Que también sepa, conozca el cambio que se viene dentro de la audiencia porque el tema tiene una condición. Ustedes lo saben por lo menos a diario, pero el perito puede no. Pero no podemos, no podemos, porque no tenemos muchos peritos. A ver, yo asumo parte de la responsabilidad. A un perito lo intimé a uno de estos peritos. Y el tipo, usted se nos jode con toda razón. Dice, somos dos, lo único que estamos estando en carro y todavía no es un tipo. Sí, pero dale, llame, le pedí disculpas. Esta charla con el perito tiene que ver para ver si es una pericia complicada, yo en 30 días no la puedo hacer, la puedo hacer en 40 días. Yo tengo que fijar la audiencia, la fecha para la audiencia de vista de cabo. Se puede hacer. Bueno, tratemos desde ustedes, tratemos de darle la mayor cantidad de posibilidades al perito. Para nosotros, bueno, para todos es el día. Hay juicios laborales que hace 2 o 3 años están parados porque no tenemos perito, ahora se están preciando el momento. Se podría, disculpe, perdón. Se podría, cuando uno se inscribe en la lista de audición por la jornada, en cada uno de los consejos, que se ponga una solapa que diga domicilio electrónico y ya eso llega a la cámara y de ahí no se nos notifica a nosotros. Está conchichado. Eso ya no es que está bueno, pero es ajeno a nosotros. Claro, eso es de cada consejo. Eso depende de cada cámara. Igualmente, hoy, por ejemplo, tuve que hacer, tuve una desacuración de una perito-contadora que por el punto era acá de Dolores, pero tiene que hacer dos pericias, una en la plata y una en Santa Fe. Y lo cual le tuve que identificar el sistema del programa Justicia 2020 en que tenga un plazo para que lo haga. No fue propuesta por las partes porque ahora con el problema que hay con los peritos, con este programa lo que se está tratando es que las partes concuerden, se pongan de acuerdo para un perito, que eso nos facilitaría muchísimo la tarea. Entonces, ya con este programa va a ser beneficioso en cuanto a la tardanza de la experiencia lo que hice es llamar por teléfono a la perito y estuve 15 minutos dando explicando el programa o sea, hasta que tomemos todos, sepamos el programa cómo es. Fue por teléfono, no es que lo hice ni vía electrónica ni nada, me llegó la planilla ampliada enseguida, la llamé por teléfono porque figura el teléfono y le dije estamos en el programa 20-20 vamos a tener que hacer dos pericias en tanto plazo vamos a acordar el anticipo parado de tomar el trabajo de explicarles y lo que se trata como ya dije lo planteaba hoy es captar y hacer que los peritos hagan la pericia y se sientan entusiasmados y que puedan también al ser más corto el proceso cobrar los horarios más rápidos. Sí, sí, claro. Yo no, con todo este tema le he hablado con... con los contadores con los ingenieros y ellos no quieren no quieren ser peritos porque se cuesta terriblemente jugar a sus horarios entonces eh... sí, con ustedes también pero está bien, pero bueno, pero necesitamos todo no, por ahí a ver, a ver, perdón así como nosotros tenemos que colaborar con el perito para cuidarlo quiero que de parte de ustedes también yo, es cierto esto lo que hemos conversado muchísimo en el colegio provincia que somos a veces los propios abogados los que estamos este... poniéndole traba a los peritos para que cobren tratemos de ser justos y cuando el perito tiene el regulado honorario tratemos de hablar con los clientes y decirles bueno, acá hay que pagar y hay que depositar porque mucha culpa por ahí la tenemos nosotros que lo dejamos que el perito hasta ahora a las buenas de él o a lo que quiera o quede ahí archivado el expediente y nunca cobra entonces procuremos ayudarlos nosotros porque son las herramientas nuestras los peritos no hay vuelta que dar la mayoría de los juzgados hasta ahora los temas de los peritos están esperando que lo resuelvan por ahí la parte en el marco de la Comunidad 2020 están pidiendo una participación mucho más activa por parte de los jueces con lo cual las medidas que puede llegar a tomar el juez para el secretario de los peritos tenemos amplias potestades como para el objetivo final es para todos un beneficio de todos en principio para dar un mejor servicio de justicia a los clientes también y también por ustedes porque un proceso que dura 7 años es beneficioso para nadie ni para el jurado que tiene que estar 7 años ganándolo ni para ustedes ni para sus partes entonces el objetivo final es de ver que el juez igual es el proceso podemos trabajar para que esto se acote entonces procurar una conciliación en una policía para extrañar o de televisión de pruebas no somos algunos después en otra instancia cuando vamos a la vista de causa también comprometamos todo en visitar a los testigos que vengan todos que el juez pueda convocar a todas las partes y tener que dejar otra audiencia más que se pueda bueno está bien ahí ya entramos en el tema de la realidad yo quiero hacer una pregunta y una sugerencia